bienvenidos a historias de terror para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llevar hasta ustedes se dice que los brujos y las brujas no pueden decir el padre nuestro entero puesto que han firmado en el libro de satanás con su sangre son las enemigas de dios o enemigos de dios y por eso son incapaces de recitarlo mi nombre es jose llamas y te presento el velorio del brujo quiero contar un relato que me pasó hace un mes y es el siguiente yo soy de un pueblito cerca de la sierra ahí pasó este suceso en mi comunidad había un brujo muy afamado que tenía mucha clientela incluso hasta artistas famosos de la capital venían a verlo se dice que él tenía un pacto con el demonio ya que las personas que estaban destinadas a morir él las sanaba aunque nunca supimos a cambio de qué era hacía todo tipo de curaciones hechizos y claro todos eran de magia negra yo varias veces lo vi discutir con vecinos del pueblo y les decía te vas a morir y extrañamente esas personas morían sin ninguna explicación ya la mayoría de la gente del pueblo le tenía miedo un día por la mañana vinieron a avisarnos que aquel brujo don chon como él se llamaba había muerto la noticia corrió como un reguero de pólvora en todas las rancherías cercanas se le preparó para el velorio y mucha gente vino algunos eran vecinos familiares clientes amigos y hasta algunos tan solo por el morbo de saber que había muerto aquel brujo negro se veían como las dos de la mañana estaba su féretro abierto para que la gente lo viera por última vez los sirios daban una llama impresionante cuando de pronto debajo del ataúd comenzó a ver como una sombra de un animal los aldeanos comenzaron a decir miren miren qué cosa es eso esa sombra comenzó a reproducirse y en segundo se transformaron en unos enormes perros negros que estaban custodiando celosamente aquel féretro un parroquiano quiso acercarse al ataúd para ver al finado y uno de esos perros se abalanzó a atacarlo los otros perros hicieron lo mismo por eso los asistentes tratamos de defenderlo pero esos animales tenían unos ojos como carbón encendido corrimos muy espantados mientras la gente gritaba aquellas personas que estaban dormidos en el velorio se despertaban sin saber qué sucedía y al ver el alboroto también corrieron a refugiarse en sus casas otros corrimos a la iglesia al saber que eso era una cosa del demonio como media hora después salimos de la iglesia y regresamos a aquel velorio sólo para continuar acompañando al finado pero grande fue nuestro asombro aquel féretro estaba vacío sólo estaba la ropa de aquel difunto y un mechón de cabello dentro de su ataúd sus hijas lloraban tristes y desconsoladas gritaban en dónde está el cuerpo de mi papá y pedían ayuda para localizarlo al amanecer se organizó la gente para ir en busca de aquel cuerpo entre el monte o en algún lugar pero todo fue en vano nunca se encontró sólo una hija del brujo atinó a decir que el diablo había venido a cobrarle la factura a su padre y se lo había llevado en cuerpo y alma ya que jamás encontró para poder darle una cristiana sepultura este relato sucedió hace un mes en la sierra de hidalgo gracias por leer mi relato en su programa atentamente artemio estos hechos fueron investigados por el licenciado gregory quintero a quien le mando un saludo la siguiente historia es de nuria lópez y lleva por nombre la mujer que empeñó su alma al diablo isabel mendiola una mujer excesivamente vanidosa era la más hermosa de un pueblo cercano a celaya guanajuato la lista de personas que la cortejaban era inmensa pero todo esto era parte de una historia de terror y de ultratumba de las más espeluznantes que se tiene conocimiento en dicha localidad cortázar se llama aquel pueblo eran de esos olvidados de dios en los años 20 en el cual los habitantes eran típicos provincianos que veían las películas de antes pero esta dama era la discordia de aquel lugar más de uno ya se había batido en duelo y no la había contado más y la mujer nunca aceptaba los cortejos de ninguna persona sabía que ella era bonita y siempre el interés se puso ante el amor debido al desinterés de la mujer ante todas las personas la empezaron a dejar a un lado olvidando que era una mujer de las más bellas de aquel lugar sabiendo que nadie le hacía caso ella se empezó a marchitar se cuenta que isabel hizo un pacto con el diablo para tener a todos sus prospectos a sus pies algo que pasó y nadie sabía el por qué pero como siempre pasa existe un alma pura en este caso era la de enrique linares uno de los más acaudalados charros del lugar pero que estaba comprometido por mucho tiempo y a punto de llegar al altar ella no podía soportar que alguien no la quisiera y se buscó la forma de llamar la atención de aquel charro pero contra el amor el diablo no tiene poder y aquella mujer empezó a envejecer todo lo bonita que era se le empezó a quitar muriendo en soledad para que nadie notara lo demacrada que estaba así se supo que isabel mendiola había muerto sola vieja y fea y que su alma había empeñado por su vanidad esta historia la quise compartir con ustedes es una historia corta pero nos muestra cómo las personas pueden estar dispuestas a vender su alma por algo efímero y pasajero la siguiente historia lleva por nombre el autobús escolar hola mi nombre es teresa soy de ciudad mante tamaulipas esto que les quiero compartir lo tenía muy guardado que el tiempo me ha ayudado a borrar las huellas de esta experiencia desagradable que me mantuvo un tiempo un poco mal con pesadillas y temor de salir a la carretera sola que mi familia y una amiga saben que aquello que sucedió un 19 de noviembre del 2005 es verdad me dedico en mi ciudad a hacer trabajos de belleza tengo un pequeño spa donde también hago delineados de los ojos permanentes tatuajes de ceja labios etcétera a veces también me contratan para ir a diferentes ciudades cerca de aquí como manuel aldama gonzález y lugares cerca con mi amiga norma nos pusimos de acuerdo para asistir un día viernes 19 de noviembre a la ciudad de gonzález hacer trabajos de delineado permanente y otros servicios para ella y unas amigas para que me costeara la vuelta así quedamos en que llegaría a las 2 de la tarde con ella y así poder atender a todas las personas como toda madre de familia siempre se me va el tiempo en la casa los hijos y el trabajo ya era la una y media de la tarde y yo no había salido de la ciudad todavía tenía que ir desde ciudad mante hasta ciudad gonzález según iba a llevar mi carro a lavar porque estaba todo polvoso ya que en el norte y el mal tiempo me lo habían dejado bastante sucio así subí mi equipo de trabajo y salí volando hacia mi cita por suerte llegué unos minutos después de la hora ya que no me gusta ser informal me dispuse a trabajar para terminar a una buena hora y que no me ganara la noche pero llegaron otras dos chicas que me pidieron que las atendiera y dije bueno un dinerito más no me cae mal así que las atendí ya cuando terminé eran las 11 y media de la noche mi amiga norma me dijo porque no te quedas y gustas a dormir aquí para que no te vayas tan noche mejor te vas mañana temprano yo le dije te agradezco la atención pero tengo un compromiso temprano así que ella me dijo vete con cuidado me hablas cualquier cosa recogí mis cosas y me dieron las 11 45 de la noche salí de ciudad gonzález ya en carretera rumbo a ciudad mante en mi carrito que era un yeta a una velocidad moderada a la altura de un lugar que se llama chigolosa antes de la curva veo a varios estudiantes eran más de 10 no los alcancé a contar pero eran bastantitos todos iban uniformados de pantalón gris y camisa blanca todos pedían un aventón o ride como se dice a la orilla de la carretera lo que pensé es de que se les había descompuesto el camión en algún lugar o de alguna excursión a la que habían ido me detuve orillándome en el acotamiento me fijé por el retrovisor y se dejaron venir todos corriendo como me pasé de donde ellos estaban llegaron y se quisieron subir todos sólo se escuchaban como palmeaban mi carro bajé el vidrio del copiloto para decirles que no iban a caber todos que se subieran en las piernas unos de otros y dos adelante pero abrieron la puerta de atrás y se subieron sólo se escuchaban sus risas y palabras de hazte para allá conduce tú si quieres etcétera bromas entre ellos pero nadie se vino adelante sólo se ocupó atrás yo calculé que eran seis jóvenes que no pasaban de los 18 años de edad y volví a conducir de nuevo les dije porque nadie se vino adelante pero sólo escuchaba sus risas quería verles las caras por el espejo retrovisor pero no se las distinguía fue entonces que un escalofrío se apoderó de mí mis bellos se erizaron puse un poco de música con un volumen un poco alto para tranquilizarme y seguí conduciendo pero entre mí sentía algo extraño algo que no entendía no sé qué pasaba fue entonces que casi llegaba y les dije bueno muchachos los dejo aquí en la entrada de ciudad mante o más adelante pero no contestaba así que volví a preguntar y al no recibir respuesta desaceleré un poco y giré mi cabeza hacia atrás para preguntarles dónde los iba a dejar pero mi sorpresa fue que ellos no estaban yo sentí que mi corazón se iba a detener grité adentro como loca desesperada de aquella impresión y aceleré el coche para llegar a mi casa lo más rápido posible mi corazón latiendo al mil hasta que llegué entré llorando a la casa casi en pánico y mi esposo me dijo muy preocupado qué pasó amor qué tienes por qué estás así le relaté todo lo sucedido con esos jóvenes estudiantes y fue que él me dijo que dos días antes había chocado un autobús escolar con estudiantes del instituto mexicano de educación profesional donde murieron muchos alumnos de ahí a lo mejor fueron sus almas que no se dieron cuenta de que ya habían fallecido y siguen penando ahí queriendo llegar a su casa ya en la mañana me desperté y salimos al compromiso familiar como mi carro estaba todo polvoso porque no lo había lavado ahí quedaron sus manos plasmadas de todos aquellos angelitos que perdieron la vida en ese accidente y espero que ya estén descansando en paz esta historia la quise compartir con ustedes fue escrita por mi amigo eclipse rey de los mares a quien le mando un saludo si te han gustado estas historias déjame tu pulgar arriba y compártelas con tus amigos eso me ayudaría bastante y gracias por ser parte de este canal